El Partido Movimiento de Regeneración Nacional anunció que no va más en la coalición con el Partido del Trabajo debido a diferencias políticas, reconoció el dirigente morenista Sergio Pimentel. Aseguró que ambos partidos políticos tienen intereses y rutas políticas diferentes y aceptó que la votación del fiscal general en el Congreso del Estado fue un factor que influyó. En conferencia de prensa aseguró que no irán más en la coalición Juntos Haremos Historia que llevó al triunfo electoral a Morena y a Andrés Manuel López Obrador en julio pasado. Sin embargo, buscarán unirse cuando sea necesario. Por lo pronto, Morena y PT toman su ruta, separados, y eso es natural y respetable, dijo. El líder morenista aseguró que independientemente de las diferencias, se debe de trabajar por el bienestar de Michoacán y sus habitantes. Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Fermín Bernabé, informó que la ruta jurídica contra la votación del fiscal sigue su curso. Yasmin Ferreira, Respuesta.